Javier, viste que quedó mucha comida en la cena de anoche, ¿verdad? Sí, patrón, quedó mucha comida. Bueno, te pido de favor que la empaques y la tires a la basura, ¿ok? ¿A la basura? Pero la comida todavía está buena. No, no, ya tira eso. Javier, ¿a dónde llevas todo eso? Ah, me voy a llevar la comida que quería tirar, luego le regreso los trastes. ¿Pero para qué? Te dije que lo tiraras a la basura. Es que esta comida todavía sirve y gracias a ella muchas familias van a tener algo que comer hoy. A mí no me gusta tirar la comida porque cuando pasé hambre hubiera dado lo que fuera hasta por migajas. Así que con su permiso voy a repartir esto con los que más lo necesitan.